¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la EM de Chengdu, chicos y chicas. El evento que se ha disputado en China con los mejores equipos del mundo. Así que vamos a gozarlo porque fue un eventazo que, como sabéis, ganó el equipo de FaceClan a un Mouse Sport. ¡Qué lástima que en la final no se presentó! Me faltó un poquito más en esa final, pero los cuartos, las semifinales, fueron una absoluta maravilla. ¡Vamos a empezar! ¡Va! Bueno, Robs, como siempre, ¿cómo le gusta el taser en la zona de Hutt? Vale, Fein. Con las veretas. ¿Ya sabéis la pistola más rota que hay en la ronda de pistolas? Muy bien, Thester. Fleck West, ahora. Bueno, Mouse Sport, que siempre está ahí, ¿no? Ganando al todopoderoso G2 en un partidazo, la verdad. Y bueno, hablando de G2, Monesi, que está a un nivel, chavales. Posiblemente, si no es top 1, 2, 3 del mundo ahora mismo. Es una barbaridad al nivel que es al ruso, ¿eh? Se hace cada rondaza. O sea, lo que sí no se la ha pensado dos veces, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero dónde va Fallen? O sea, es morir así. ¡Qué putada! El transfer, qué bonito de Nav. ¡Uh! ¡Buen ace! El canadiense, bien. ¡Buen ace! El canadiense, bien. Hay Monesi hablando del rey de Roma Aislándose de todos los duelos posibles Uno para uno Tiene que defusar el CT Y Monesi le piquea Monesi es el que le busca A ver aquí Kahn de enemiga Qué lástima tío Porque a este evento Movistar Koi se pudo clasificar Que hoy le venía jugando contra Bleed En la Thunder Peak Canal de Xenium O bien RT tío Hostia que cambio de ritmo ha metido Birra aquí ¿no? Se nos tiene acostumbrado a que haga eso O de ser jugando God eh Tiene ese Como sabéis si no me equivoco El rey de Gaze ha sido fichado por FlyQuest ¿no? Me alegro mucho por ellos La camiseta está guapa ¿eh? Bastante diferente Y bueno en China me han dicho que hay dos equipos que son mega fans Por encima de cualquiera Que dos y Face Suerte que ganó Face Encima en el cumpleaños de Carrigan Muy feliz por el tío 34 años cumple Carrigan Y está en el tier 1 de un shooter Yo eso no lo he visto en mi vida No sé si conocéis a alguien De más edad Que esté en el tier 1 Y ganando eventos Puñetero Animal tú Y bueno NicoDot Está a un nivel el tito NicoDot chavales Sin lugar a dudas Posiblemente el jugador más en forma de heroico Está volando el cabrón eh Muy bien Nico A ver si G2 gana algún eventillo tío Se lo merecen Jua monesi tío Vaya el tier 2 BP No se ha hecho el lead porque Dios no ha querido Ah bueno y ahora está Harry El del Invisión Cuidado Hostias Dos jugadas en una eh Bueno y Frozen que se lleva su primer evento con Face De hecho fue el jugador que levantó el trofeo Que bien Frozen Dentro de la liada de sacar la bomba Y bueno tenemos que hablar Que no hemos mencionado por supuesto El Astralis con Device de IGL Que se ha plantado en semifinal Jugando muy bien De hecho el tilteo que se pilló Device Con el monitor Se le congeló el ordenador No sé que mierda paso Y le metí un repaso al monitor Menuda barbaridad Ah jugador del Invisión también Un auténtico crack Si no me equivoco Face ya clasificado para Colonia ¿no? Por haber ganado Chendul Que por cierto hablando de eventos de SL La semana que viene empieza la SL Pro League No sabéis la mejor liga del mundo Ahí están los mejores equipos Y este fin de sé que hay un evento en Brasil Y bueno ganó la rondita Hay un evento en Brasil Que sé que hay como Más equipos brasileños Y si no me equivoco Está 9Z Así que muchísima suerte 9Z La madre que me parió Que colaterals se acaba de hacer Broky Pero que cojones Esto ya es playoffs ¿vale? Liquid se enfrenta a Face Castrali se clasificó como top 1 Ganando absolutamente todo el mundo Muy bien el público de Chengdu Muy bien Muy bien Qué buena es Hadion cluseando tío Bueno a saber que pone ahí Vamos a ver que le dice a Carrigan Qué nivelón eh Del danés Mirad cómo se lo pasaba eh Perdió A pesar de todo Pero estuvo a un nivel Muy alto en estos playoffs Ahora tenemos a Hooksy Poquito a poco jugando mejor Contra Virtus Pro Que por cierto No hemos hablado Electronic Nuevo fichaje de Virtus Pro No sé si a alguien Se lo veía venir Pero bueno A Cloud9 no le salen las cosas Electronic ha dicho Me piro vampiro Eh Dime en los comentarios Qué opináis al respecto Uf Mamma mia Balita balita twist Tenemos a Bro Es uno de los mejores nombres de la historia No me jodas Qué pena que G2 tío no se clasifica Un face G2 me la ponía Cómo me la ponía Chad Y este sí que va volando tío Qué locura cómo va Monesy tío Es muy bueno eh Es a un nivel De locos tío Nivelón 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 Los tiros con las potitos Y aquí cuando se enfrentaron a Maus Y desgraciadamente No se llevaron A ver Maus es que siempre está ahí tío Es un equipo que No sé cómo lo hace Porque al final Se van yendo jugadores A A otros equipos Donde pues eso Son más contentos Pueden ganar más dinero Pero Maus Como organización Me parece una barbaridad tío Me parece una barbaridad Y bueno ya estamos En el último partido chicos Bueno este no es el último partido Si no me equivoco Y bueno Ahí se lo llevan chavales Se llevan El trofeo Y se llevan El top 1 Con esto Chicos y chicas Me despido por el vídeo Del día de hoy Espero que hayáis disfrutado Del evento También de las jugadas Y nos vemos mañana Con mucho más Chao Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.